Buenas tardes amigos, les hablamos con el gusto de siempre. Hoy tenemos a un gran personaje, icono de Tlaxiaco. Ahorita vamos a platicar con él historias bien interesantes, créanme que no hay como volverlo a saludar en su tierra natal. Al profesor Mario Montes Ramírez. Bueno, pues buenas tardes. Hoy invitado de esta Escuela Secundaria Federal de Leyes de Reforma, egresado de esta institución educativa. ¿En qué periodo? Salía en 1965. ¿Cuántos años más o menos tenía que se había fundado esa institución cuando usted estudió acá? No tengo idea, todavía no. Yo sabía desde que estaba en la primaria que existían las secundarias. ¿Del 65, 35, 40? ¿Cómo 5 años? Porque se habla que tiene más o menos 50 años. Bueno, pues ustedes podemos decir que son de las primeras generaciones que estuvieron en esta escuela. Pues no, porque sinceramente yo sé que desde antes, un tío mío, hermano de mi papá, dio clases aquí cuando se inició el profesor Miguel Montes. Vamos a preguntarle al maestro Armando que nos indague bien el dato, soy seguro que lo sé. Yo quería preguntarle si hay un historial de directores. Le preguntamos. Porque los directores que me tocaron a mí, demasiado estrictos. El primero, hace rato me acuerdo de Gilberto. Gilberto era de aquí, de Yolomeca. Después siguió el maestro Enrique Hernández, muy estricto el maestro. Lo recuerdo con mucho cariño porque, o sea, los maestros así estrictos que nos exigen, que nos... ¿A usted todavía le tocó este profesor Mario cuando le decían, aquí está mi hijo y edúquelo? Hay mucho esa frase de antes de los papás. Pues no, porque en aquel entonces precisamente se fundó otra escuela, la Escuela Nocturna. Sí. Y ahí iban los compañeros, los compañeros que salían de la primaria, que eran mayores, pues se iban para esa escuela. ¿Se me olvida el nombre? Este... Este, Ignacio Ramírez. Ignacio Ramírez, sí, así es. Escuela Nocturna. Especialmente se fundó para trabajadores que no podían estar en el turno matutino y se opta por esa situación. Sí, así es. Bueno, pues bienvenido. ¿Qué siente usted de regresar a esta escuela? No, pues orgulloso de haber pertenecido a ella, primero. Y luego ver los logros y los avances que tiene, la explicación que hoy el maestro Armando da de todo lo que se ha hecho en esta escuela, pues una situación muy, muy, este... muy mejorable, digamos, porque ellos van a la par de la tecnología y eso es bueno para el avance de la educación. ¿Se imaginó que íbamos a vivir así algunos años cuando pues era a lápiz y a cuaderno el... Sí, yo, yo, este... Precisamente yo quería hacer un comentario de... porque varios intervinieron en ese sentido, ¿no? De que, de cuán, cómo se educaron, cómo era la educación anteriormente. Yo recuerdo a un maestro, no quiero decir nombre, que entraba al salón, entraba al aula, nos pidió un libro, era de ciencias naturales. Nos pidió un libro y siempre entraba al salón y decía, abranlo en tal página, sí. Y él entraba también con su libro y este... Y él leía, leía y nosotros teníamos que seguir la lectura. Digo, pues ese tipo de educación, pues, no es, digamos, pedagógica, ¿no? Ahora en nuestros tiempos, ¿verdad? Porque, pues, ahorita hay que hacer más dinámica la enseñanza. Usted sin querer y, bueno, de estudiante ni piensa en no ser profesor, al paso de los años llega a ser profesor, se empieza a adaptar a otras circunstancias, momentos de, como usted dice, de implementar otro tipo de pedagogía, buscar, este, pues, muchas formas, estrategias, porque incluso México ha sido lento en el proceso de estrategias de educación. Sí, mire, yo desde que entré como maestro, siempre me ha gustado no ser repetitivo. Sí. Siempre me gustó no ser repetitivo, no aburrir a mis alumnos en clases. Yo siempre quise, quizás fue un maestro innovador, sin yo, digamos, pretender ser, este, pues, mejor que todos, ¿no? Pero siempre, no me quedo, no me, nunca me quedé con, con algo ya establecido. He sido muy creativo, yo desde por sí he sido muy creativo. Por eso es que me ha llevado hasta donde estoy. Aquí, quizás en Tlaxiaco no he hecho muchas cosas, no más que el lindito, pero tengo muchas ideas, tengo muchas cosas que yo quisiera, este, traer a Tlaxiaco para, este, para seguir siendo lo que ahora les agradezco a los Tlaxiaco, aquellos que me identifiquen en ese sentido. Bueno, hablamos de ese personaje tan importante, lindito, 1984, 100 años, próximo 7 de agosto, estamos a punto de, de la fecha exacta en que se le eleva a Ciudad de la Oika Sibet Tlaxiaco. ¿Cómo, cómo es que se entera, cómo participa, de dónde sale la idea del lindito? Bueno, yo esto ya lo he comentado muchas veces, ¿verdad? Cada vez que me entrevistan y se los agradezco. Este, la convocatoria, pues, incluso yo estaba trabajando en Tlaxiaco Colula, como maestro de secundaria. Y mi papá, que para descanse, pues fue el que me envió la convocatoria que había lanzado aquí la presidencia municipal. Y, pues, me interesé. Me puse a trabajar elaborando, pensando, creando mis dibujos, mis diseños, porque no nada más fue lindito, fueron tres los dibujos que yo envié para su participación. Lindito ocupó el segundo lugar, otro de mis dibujos el tercero, y, pues, ya de ahí, pues... Afortunadamente, pues, este... la gente conoció el lindito y le gustó más que el primer lugar, ¿verdad? Que si me lo recuerdan, la verdad, ni lo conozco. El primer lugar, sí. El primer lugar era una... pues, que se da un medallón con un conejito que ya existe, ¿sí? Que está en una lápida, ¿verdad? Y la convocatoria decía que no debería de existir nada que todo fuera criativo. Criado. A mí me... me dicen que también el... porque malamente le han llamado el aguador. Sí. Y yo, pues, les contradigo porque, en primer lugar, yo nunca me ha gustado copiar. Soy más, más, más de creación, de pensamiento, de ideas, ¿no? propias. Y... y cuando a mí se me dice que yo copié ese... ese... ese tema, pues... pues, me molesta porque... pues, en ningún momento, este... este... quise hacer algo que ya existía. mi idea nace de que yo conviví mucho con las personas indígenas que venían a vender sus productos porque en la casa de ustedes, en la José Domingo Vázquez, número 11, existía un mesón que atendía a mi abuelita en aquel entonces. y ahí iban a refugiarse los viernes las personas que vendían, venían a vender sus productos. Cebollas, ajos, este... limas, este... la cuestión de... de las ollas, todo eso. Y ahí se hospedaban, vamos, entre comillas, porque, pues, pobrecitos ahí como podían, se acomodaban, ¿verdad? Traían a sus animalitos, los amarraban en un lugar específico y por esa razón yo conviví mucho con esa gente, platicaba con ellos, les preguntaba cosas de sus comunidades y me identifiqué con ellos. Sí. De cierta manera hasta lo... pues, nació un cariño, pues, entre ellos que eran los mismos de siempre que llegaban ahí, ¿verdad? Y hasta los conocía de nombre. Ya los conocía de nombre. Por ahí sale la idea. Sí, de ahí me nació la idea. De gente que es nuestra, que son nuestras raíces. Yo siempre le he dicho que esa gente de ahí rescendemos. ¿Verdad? Hoy que ves, Indito, y luego, fíjese que ahorita estamos en las fiestas de la Getsa y, pues, va nuestra delegación el próximo lunes a representarnos el final de agosto y, de alguna manera, alguno de ellos ya ve que cargan el petate, otros leña y alguno, pues, un cántaro. ¿Qué siente usted cuando ve a esos personajes? De repente se acuerda de este episodio donde usted participó y, sobre todo, que, pues, afortunadamente usted se casa y convive con otro estado, une dos estados y luego Cocula, pues, nada menos el mariachi. Entonces... Ahorita que habla de eso, pues, este... Yo, otro orgullo más de que el mariachi existe gracias a un oaxaqueño. A ver, cuéntenos eso. Yo, la historia, pues, yo la he sabido allá porque, pues, lógicamente, ahí también, pues, Cocula ha defendido mucho la situación de que de Cocula es el mariachi. Y la cuna, ¿no? Ha habido... La cuna del mariachi, sí. Y porque ha habido otros lugares de ahí mismo de Jalisco que también quieren abudegarse la imagen, ¿no? La imagen que nació y que creció. Más, sin embargo, este... La historia dice que don Porfirio, don Porfirio Díaz, oaxaqueño, ¿verdad? Oaxaqueño, este... Llegó en una ocasión a un... este... A un lugar de Cocula, a una hacienda, ¿sí? Invitado por, lógicamente, el hacendado. Ahí, invitaron a un mariachito de aquel entonces que únicamente era guitarrita, el guitarrón, la chirimía y unos violincitos, ¿sí? Pero ese era el mariachi de entonces, ¿sí? Cuando don Porfirio Díaz cumple años, que es el 15 de septiembre, cumple años, manda a traer a ese mariachito para que le amenice su fiesta, ¿sí? Ese mariachi se queda en México, ¿sí? Ese mariachi se queda en México y empiezan ellos a trabajar y a tocar en algunos lugares, hasta que se funda, pues, lo que ahora es, este, Garibaldi, ¿sí? Que también fue fundado por algunos coculenses, ¿sí? Pero, ¿quién llevó a México al mariachi? El frío Díaz, entonces, les digo yo a ellos, gracias a un oaxaqueño, ¿verdad? Y de eso me lleno de orgullo, de ellos ser oaxaqueño, ¿verdad? Y que él haya sido el que, pues, de alguna manera, empezó a dar a conocer a ese mariachi, luego vienen las películas y todo eso, de aquel entonces y en donde se introducen al mariachi, ya con ciertos cambios en donde ya introducen la trompeta, ¿verdad? Y, pues, ahí va creciendo el mariachi hasta nuestros niños. Profesor Mario, una pregunta. El ombligo está en Tlaxiaco, pero el corazón está en Guadalajara. No. ¿No? No. ¿No? Pues, y entonces, ¿qué hizo con ese sentimiento, la esposa y todo? Sí, 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 mire, bueno, ahorita, sí, quizás, hablando, pues, metafóricamente, mi corazón sí está en Cócula, por esta razón. Mi esposa acaba de fallecer y, pues, su cuerpo está allá, su alma está conmigo, ¿verdad? La llevo siempre, y siempre la llevaré aquí, ¿verdad? Este, claro que he vivido más tiempo en Cócula que en Tlaxiaco, ¿sí? Pero yo anhelo mucho, estando allá, anhelo mucho las costumbres, las tradiciones, la comida, todo lo que sea de Tlaxiaco. Yo nunca voy a decir, voy a negar, pues, como dice usted, ¿dónde está enterrado mi frío? ¿Sí? Tlaxiaco, Entonces, pues, Tlaxiaco es mi patria chica, ¿sí? Y yo, no sé, Dios es el que dice cómo de uno a terminar, pero quisiera terminar aquí. Pues sí, hace unos días estábamos por Cocula ahí y realmente impresionados que la gente ya disfrutara de la Gelaguetza. Lo veía muy contento, satisfecho con una manda que, pues, de alguna manera de fe, el aprecio, el amor, todo el cariño para su esposa. ¿Qué se siente estar ahí con todo con todo ese folclor? Híjole, es un orgullo grandísimo que la gente de Jalisco haya apreciado un momento, aunque fue pequeño, pero fue un orgullo tremendo para mí y más cuando empezaba yo a aventar la Galicia. Sí. Que nosotros preparamos para repartir a la gente. Vivir ese momento tan nuestro, de tanto orgullo, porque yo sí me enorgullezco de mi estado. Y hay muchas razones, hay muchas razones porque cuando yo llegué a Jalisco, cuando yo llegué a Copula, como que tenían una imagen muy pobre de los oaxaqueños. ¿Sí? No, yo llegué y yo dije soy de Oaxaca y me empezaron a querer y llegué a innovar algunas cosas que no existían en Jalisco, en Copula. Llegamos, mi familia llegó a hacer un cambio de cierta manera en cuanto a lo artístico, en cuanto a lo que nosotros sabemos hacer. que tenemos los oaxaqueños y sobre todo el mixteco. Tenemos mucho corazón, mucho que dar porque eso es lo que somos. Damos todo sin pedir nada. Damos, damos. Así nos conocen ahora, que somos orientados. la gente ha venido aquí en algunos tours que han organizado y cuando regresan me platican no, dicen qué bonito eso está, qué bonito eso está, vimos a tal parte y nos, vamos, hasta conocen más ellos que yo mismo. si es bonito platicar con la gente de Guadalajara vivir un poquito una muestra una muestra gastronómica una muestra cultural danza música ellos son felices la verdad que uno se llena de emoción de tantas palabras y halagos hacia la cultura oaxaqueña y bueno la mixteca. Si, así es, yo he visto por ejemplo que la cultura de Jalisco pues es si tiene mucha cultura pero en cuanto a folclor los oaxaqueños tenemos una inmensidad yo siempre he dicho que un aquí nos unimos en regiones en regiones para ir a la gelegerza pero yo siempre he dicho que cada región puede presentar una gelegerza una sola región puede presentar porque tiene mucho tenemos mucho cada lugarcito cada lugarcito tiene sus propias costumbres y si nos vamos por regiones cada región tiene infinidad de cosas que mostrar entonces cada región podría presentar en ese lugar su propia gelegerza si de hecho ya lo vivimos hace algunos años no recuerdo que presidente municipal lo hizo en que periodo pero si se hizo en la gelegerza como dos o tres años y era indescriptible esas emociones de que tantas comunidades en la muestra acá y ver tanta cultura tan cerca de 10, 15 minutos que está cada municipio y encontrar mucha diversidad cultural bueno le agradezco bastante quiero que esta plática no la terminamos hoy vamos a continuar con el episodio 2 le agradezco bastante que nos permite unos minutos estará usted estos días de agosto por acá compartiendo algunos días de la fiesta de su pueblo claro que sí yo a todos los que vean este mensaje quiero decirles que el invito es de todos no es mío es de todos los plagejeños que ya lo adoptaron y gracias a que lo adoptaron yo pues yo soy lo que soy pues pero sigo siendo el mismo ¿sí? mi idea es traerles más imágenes como usted ya les mencionó el leñador ahora sí el agosto el verdadero ahogador ¿verdad? el carbonero todos los personajes aprovechando ¿hay algún dibujo original que tenga usted que se haya quedado que no lo haya entregado y diga este es el original? sí ¿cuándo no los enseña? no lo tengo aquí pero la próxima vez que si está en Coquilá pues vamos para allá sí sí ahí lo tengo tengo el original de los originales aquí se tendremos una cita amigos la verdad es un gusto platicar siempre con el profesor Mario Monte Ramírez pues hoy encontrarlo no quería despedirme de él sin platicar realmente es hermoso platicar una de las emociones bueno pues si usted se siente huaqueño huaqueño mixteco aquí está una representación más de alguien más algo más importante no me quiero ir sin hacerle esta pregunta después de esta participación en Cocula donde está Banda Basidi y esta delegación que va desde Tlakiaco al siguiente día su hija lleva como maestra de ceremonias ahí la presentación en la plaza de Guadalupe a 4 o 5 cuadras del centro histórico de Guadalajara Jalisco y de alguna manera nos decía como todo siempre el nervio que hagan la responsabilidad de la cultura huaqueña es un peso muy importante muy fuerte que solamente el que lo sabe pero con qué desenvolvimiento lo hace como es que cuando te vas de Tlakiaco cuando te vas de la Mixteca y cuando te vas de Oaxaca no solamente te llevas el cuerpo te llevas todo lo que eres así es así es mi hija al vivir aquí pues se ha empapado más todavía de lo que es el Tlayaqueño o el Oaxaqueño ¿verdad? fácil con la facilidad que ella tiene de palabra fácil puede explicar y decir todo lo que lo que lo que son los Oaxaqueños grandes representantes pues muchas gracias algo más que nos quiera decir un mensaje para todos nuestros amigos que nos están bien como dije el lindito yo lo hice pero es de todos los Tlayaqueños y gracias por esa preferencia que yo tengo pues gracias yo siento que esas últimas palabras que usted dice es la verdadera gueza donde se da sin esperar nada de cambio que tenga excelente día gracias gracias